Hola que tal mi gente, bienvenidos sean una vez más a un nuevo video aquí en su canal de Vasa Gamer Blog Chicos, como ya sabrán y para los que no sepan, Xbox es compatible con una gran cantidad de juegos para poder usarlos con teclado y ratón Así es, lo escucharon muy bien, teclado de esos de Secretaria de Copen, o sea baratito Y por supuesto nuestro ratón gaming, que este que tengo yo si es un ratón gaming de la marca... no me acuerdo, pero es de marca Esta es una gran compatibilidad y que nos beneficia a todos los usuarios de la marca Xbox Ya que nos ahorramos un montón de pasta en comprar un mando oficial de Xbox Incluso este que es de Xbox One hoy en día está carísimo Así que si tú quieres saber qué juegos son compatibles en el canal, dirígete a la sección de playlist Y ahí encontrarás varias listas creadas por el tío Vasa donde ponemos juegos retro, resúmenes semanales Y por supuesto lo que estarás buscando, ¿no? Juegos compatibles con teclado y ratón Y créeme que son varios y algunos son espectaculares Ah y por supuesto gratis algunos Así que mi gente, en esta ocasión volvemos a jugar un juego compatible con teclado y ratón en consolas Xbox Y ustedes, ¿cuál creen que sea? Ok, aquí está mi lista de juegos, como pueden ver Tenemos varios juegos de Xbox One y Xbox 360 Si quieren saber cuál es, no olvides dejar tu hermoso me gusta, comparte Y por supuesto suscríbete a este tu canal Así es mi gente, ya lo vieron en el trailer Alan Way, totalmente compatible con teclado y ratón en consolas Xbox Series Y si tú eres nuevo acá abajo en la descripción o mejor dicho en la caja de comentarios te estaré dejando un video fijado donde les enseño todo a detalle sobre este tema de la compatibilidad ¿Cómo conectar tu teclado? ¿Qué teclados funcionan? Obviamente este, pues he probado baratos, vale Y por supuesto los caros deben de funcionar, ¿no? Así que todo está en este video e invito a que se queden Y bueno, dejen mostrarles que si yo volteo mi Xbox Series, aquí tengo conectados mi teclado y el ratón Ok, los tengo conectados mediante USB Pero si ustedes llegaran a conseguir ratones o teclados inalámbricos Por ejemplo, aquí tengo uno Este Ok, este es inalámbrico, no hay cables Pueden conectarlo en su consola Recuerden, inalámbricos, no Bluetooth Vamos a darle chicos Tengo miedo, wey Tengo miedo, wey Ok Para manipular el menú tenemos que utilizar la W, la S y la D Para ir a la izquierda y la derecha La Q y la E son para mover como que los R, B y L, B, ¿vale? Vamos a darle en continuar con el botón Enter Seleccionamos y ahí estamos chicos Ahí tenemos los consejos Y si quieren saber más sobre la compatibilidad en este juego Vayan a configuraciones y ahí les aparecerá el mafiado, sensibilidad y todo a detalle Espacio para continuar con el juegazo Exclusivo, ah no, verdad no es exclusivo Pero es un juegazo gráficamente y con la compatibilidad ni que se diga Como podemos ver aquí al detalle está Oprime F Ok, para guardado rápido y guardado manual con la letra G de gato Al parecer tenemos un problema de audio Si, esto es normal Remedy no lo ha arreglado Se nos bugue el audio después de un ratito Y ya después lo abrimos y lo cerramos Y no hay problema Además recuerden que en Xbox tenemos el Key Resume Ok, así que ¿Qué nos preocupa? Cerrar el juego y abrirlo Cargamos desde donde nos quedamos Ahora sí, ahí estamos con el audio full Papá, miren qué joya chicos Qué gráficos, eh Miren cómo se ve esa chaqueta Versión deluxe, pa Versión deluxe Ok, aquí tenemos contenido Que hay, oh, balitas de escopeta ¿No? All right, my friend Perfecto chicos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy aquí? No tengo idea Así que vamos a oprimir la tecla Control Que esa es la tecla que nos va a dar las indicaciones Objetivos Seguir a Nightwear Cuál de un ley Realizar el ritual para abrir la solapa Ah, malditas drogas ¿Quién inventó este juego? Subale chicos, súbale Creo que si se escucha o no se escucha A ver, déjenme subo Más, papá Que se escuche Que se sienta el miedo Ja, 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 ja A ver, eh Ah ¿Y dónde carajos voy a realizar el ritual? Si la cabañita de la bruja es esta Ahí está el switch A ver Supongamos que el ritual se va a hacer por aquí, ¿no? Caja de fusibles La baña de la bruja Cartel de la bruja Ah, debe de ser acá, güey Si, güey Tenemos que regresarnos Tío Vale Vamos a ello Está lloviendo chicos Y observen que detalle gráfico, güey La hierba húmeda De la lluvia, güey Todo está Con su mera madre, güey Ja, ja, ja Está hermoso el juego, eh Está muy hermoso De antemano le agradezco Y le mando un saludo a mi buen amigo Aldin Que él fue el que Que me las dio Ja, 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 ja Barras, barras Él me lo prestó Y ya estamos aquí, chicos ¿Qué es esto? ¿Esta caja no está abierta? ¿O sí? No me acuerdo Eh... ¿Dónde está la caja de la bruja? No, la caja La carta, güey Derecho, derecho ¡Ah, tu puta madre! ¿Qué es eso? La luz Pendeja, la luz A la madre Se la pelan La luz es vida La luz es vida Gracias, lámpara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién fundió mi lámpara, cabrón? ¡Ay, hijo de Tupín Floyd! ¡Ah! ¡No! Ya estaba yo bien Deleteada, güey Joder, güey Ok Con la tecla espacio Esquivamos, chicos Así como que le movemos Al chido Vamos a ver ¡Qué carajo! Pero no sé con cuál curarme, güey Eso sí no sé A ver Bueno Ahorita lo vemos, güey Mediante vamos en la marcha Aprendemos a curarnos Puedo prender Oprimir la tecla Control Y... ¡Ah! Sí, sí, sí La noda rápida La vamos a poner en el 3 Ahí está En el 3 nos curamos Ok ¡Ah! 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 ¡Ah, qué raro! ¡Ah, qué raro! Los mato y ya prendes lámpara ¡Órale! ¡Órale! Pareces lámparas de mi municipio Ok, esto me deben de dar algo, ¿no? Ni una sonrisa, nada ¿Balitas, güey, no? ¡Gagdemen, men! Aquí está el árbol de la bruja Ok, según los documentos Dijeron que sí está aquí el güey Pero detrás de una puerta Y yo digo que la puerta es esta Porque no es puerta Ok, esto no es puerta Esto es una... ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Era aquí, güey! ¡O sea, es mamón! ¡Tengo miedo, gente! ¡Tengo miedo! Bienvenida a la Thunder Cage ¡Ah, no, la Thunder Zone, ¿no? ¡Juego! No era necesario eso, ¿eh? No hay señal Entramos a otra dimensión Pero quería ser detective, ¿no? ¡Ah, no! ¡Logan! ¡Logan! ¿Dónde estás? ¿Qué coño dices? ¡Logan es tan de plata! ¿Estás terminando? ¡Saco, mi Rible! ¡Juego del año, chicos! Así que si estaban dudando En comprar Alan Way ¡Cómprenlo, chicos! ¡Está barato, eh! Para hacer una gran exclusiva Perdón, una gran IP Está muy económico Tanto en PC Como en consolas Así que Pueden comprarlo en Play ¿Play 4, creo? No, ¿verdad? Play 5 nada más Y Xbox Series X y S Ahora, aquí el detalle es Saber dónde carajos andamos Y como pueden ver No tenemos mapa De esta zona Un fantasma, güey ¡Ah, chinga! ¡Ja, ja! ¿Salí por la piedra, güey? Ok, ok Ahora sí Estoy en un bucle ¡Ay, San Pedro! Ya se me olvidó Cómo agarraba yo eso ¡Ah, sí! Ya me acordé Un manuscrito ¡Ah, qué sale ese güey Del Alan, güey Que me está mandando cartitas, ¿no? Mediante No sé cómo la hace Pero está de En una ¿Cómo se dice? Dimensión oscura Ok Ya estamos en un bucle Eso quiere decir Que tenemos que regresar Nuevamente al árbol, ¿no? Estamos en un maldito bucle ¡Hora, hora! Concha su madre ¡Ay, San Pedro! Tus hijos huelan No es necesario Ese juego, por favor ¡Ah, caray! La canción de Halo Tom, 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 tom ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Night y qué? ¿Quién es ese güey? Sé que lo andábamos buscando Pero ¿Qué es el güey? ¿Qué es el güey? Oh, por fin ¿Me voy o te sigo? Mucho fantasma ¡Ja, ja! Ok Recuerden esto chicos Que les voy a decir Cuando un juego Te empieza a ofrecer Armas Medicinas Quiere decir que te va a cargar Y te va a cargar Muerto ¡Ah, la placa de Nightmare! En pocas palabras Vamos a enfrentarnos A un boss fight ¡Ahí vas pinche gordo! ¡Ah, eres tú! ¿Qué habéis visto? ¿Qué fue eso? ¿Máquinas del futuro? ¿Acaso vi eso? A ver, de veras Déjeme curo con el 3, ¿verdad? Perfecto Nada que no pueda ayudarnos El marihuanol Ok Vos vay señores Vos vay ¡Ah! Lo que pasa es que también ustedes ¡No mames! ¡Ah! Estoy esquivando ¡Juego! ¡Ah! ¡Tu madre güey! ¡F! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡Tu madre güey! ¡Ya no tengo medicinas güey! ¡Se me acabó el marihuanol! ¡Pinche gordo infeliz! ¡Ahí hay marihuanol! ¡Ahí hay marihuanol! ¡Ahí hay marihuanol! ¡No! ¡Ah! Ok Gran boss fight, ¿eh? Me está gustando Por ser el primero ¡Wow! ¡Acto no! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logramos matar, chicos! ¡El tercer intento! Como siempre, ¿no? ¡La tercera es la vencida! ¡Logro! ¡Derrotar al Nightmare! ¡Y ahí aparece el famoso Alan Way, señores! ¡Día uno! ¡La chinga! ¡La chinga! ¡Y ya entramos a la zona oscura! ¡Eso quiere decir que ya valió madre nuestra vida! ¡Ahi está Alan Way! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!